Bueno, bienvenidos a todos. Un miércoles más aquí en Socialbiblios. Hoy vamos a contar con la compañía de José Antonio Cordón. Es profesor titular de la Universidad de Salamanca. El título de la charla es Edición electrónica y nuevos formatos de autoría y lectura. Hola, José Antonio. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a Paula y a María por la oportunidad que me ofrecen de poder compartir esta noche con todos vosotros y de poder reflexionar sobre un asunto que imagino que todos conocéis por los medios de comunicación, por las noticias que aparecen en todo tipo de sitios, tanto en página web como en formatos impresos, y que es un motivo de preocupación no solamente para el sector editorial, sino también para el mundo de la cultura, para el mundo de las letras. La verdad es que la oportunidad de poder conectarnos online y de poder estar en tiempo real discutiendo sobre cualquier tipo de tema. Creo que es una novedad, una oportunidad y una posibilidad que abre nuevas vías a la profesión nuestra y a la enseñanza online. La charla de hoy pretende ser una reflexión, como decía María, sobre lo que está ocurriendo con los nuevos soportes de lectura, con las posibilidades que abren para el autor, para el lector, para el editor, y también un poco hacer una especie de perspectiva de futuro con objeto de que todos la podamos comentar. En principio, el tema que nos ocupa hoy es un tema que podemos considerar como polémico. No hace mucho, cuando estaba preparando esta charla, leía un artículo de Juan Guitisolo que apareció en la tribuna de opinión del país titulado Más y más cosas, pero menos importantes. Y en él hacía una especie de reflexión sobre el conjunto de posturas que podíamos considerar contrarias a la implantación de los nuevos soportes de lectura de los contenidos digitales, partiendo del principio de que esto representaba una pérdida de algún modo respecto a las características de las propiedades que tenían los formatos convencionales. Comentaba Guitisolo que en uno de estos nuevos dispositivos de lectura, en uno de estos libros electrónicos que sería imposible, por ejemplo, leer una obra como El jardín de los senderos que se bifurcan de Borges, porque nadie podría pasear por este hermoso jardín, humear sus estanterías, escoger un ejemplar y ojearlo en el quilde. Evidentemente, esto es una opinión hecha desde el desconocimiento porque cualquier usuario de estos dispositivos sabe que no solamente puede ojear, sino que puede comentar, puede etiquetar, puede identificar la obra, la puede compartir y, en definitiva, puede hacer lo mismo que se hace en el papel e incluso algunas prestaciones complementarias por las posibilidades tecnológicas que ofrecen estos dispositivos. En realidad, esto responde un poco al miedo, a la canibalización que tienen los editores con respecto a los soportes electrónicos. No hace mucho también, se hacía eco Jordi Gracia en un ensayo que publicó Anagrama que se llama El intelectual melancólico, de esta suerte de reticencia o de resistencia que existe hacia cualquier tipo de innovación tecnológica. Evidentemente, esto no es nuevo, es un conjunto de fenómenos que han ocurrido siempre que ha habido cualquier tipo de innovación. En el caso de los libros electrónicos, como afecta quizás a un soporte y a un medio que podríamos considerar como canónico en la transmisión de la cultura, pues el fenómeno es un poco más contundente. Un fenómeno que no es nada nuevo, que comenzó hace mucho tiempo, mucho tiempo en términos relativos. Claro, hablamos de mucho tiempo en la cronología que manejamos, en las tecnologías, que con 40 años, pues es un tiempo prolongado. 40 años es el tiempo que hace que Michael Hart, que lo tenemos aquí a la izquierda, fundó el proyecto Gutenberg, inicialmente digitalizando la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que solamente la pudieron ver 10 personas, porque no había posibilidad tecnológica para nada más, y dando lugar al nacimiento de una de las herramientas, de las iniciativas más innovadoras y más interesantes que existen en la actualidad en cuanto a libros electrónicos, que es, como decía antes, el proyecto Gutenberg. A la derecha tenemos a otro de los grandes innovadores, que es Steve Jobs. Steve Jobs crea Apple y luego ha hecho una serie de desarrollos de carácter tecnológico también muy importantes que han supuesto un impulso muy importante y muy fuerte para todo el desarrollo de contenidos digitales. Curiosamente, tanto uno como otro fallecieron con 15 días de diferencia el año pasado, en septiembre del 2011, Michael Hart y en octubre del 2011, Steve Jobs, y ambos prematuramente. Tenían poco menos de 60 años cuando fallecieron. Y, sin embargo, dieron lugar a la creación de un movimiento que hoy se plasma en el hecho de que, por ejemplo, el proyecto Gutenberg cuenta con más de 40.000 títulos en todos los idiomas de obras de dominio público que son descargables a todo tipo de dispositivos que al hilo de este movimiento surgen fenómenos como el de Google Books con varios millones de títulos digitalizados, a pesar de los problemas de carácter legal que está teniendo el sitio, que Amazon cuenta con más de un millón de títulos y vende ahora más libros electrónicos que libros en papel, o que el Kindle y el iPad hayan revolucionario como posteriormente intentaré demostrar nuestra manera de leer. Y esto no es nada arbitrario, es decir, esto forma parte de un conjunto de fenómenos, de un conjunto de procesos que han ido sucediéndose en el tiempo desde 1971 y como digo empezó el proyecto Gutenberg y que se han ido acumulando principalmente en los últimos cinco años. Es decir, que estamos hablando de un proceso que es muy reciente y que en muy poco tiempo ha dado lugar a un crecimiento exponencial de todos los parámetros que están asociados a él, no solamente el de la creación de dispositivos, es decir, los parámetros de carácter tecnológico, sino también sobre todo los relacionados con los contenidos y con la edición. Y el desencadenante de todo esto es la aparición en el año 2006 de los primeros dispositivos hechos con tinta electrónica que imitan el efecto papel. El segundo salto cualitativo que se produce es el que ocurre en el año 2010 con la aparición de un tablet altamente cualificado de una gran sofisticación que es el que lanza Apple con el iPad que ya está en su segunda versión y cuya tercera versión se anuncia para el año 2012. En realidad lo que podemos apreciar a lo largo de la historia es que la evolución de la humanidad ha estado siempre asociada a la creación de algún sistema de comunicación que permitía no solamente transmitir contenido sino también conservarlos y poderlos por supuesto consultar en cualquier momento y en cualquier lugar. Una evolución que ha ido pareja también con la aceleración del tiempo de transmisión de los contenidos y también con la acumulación de una mayor cantidad de contenidos al hilo que se iban desarrollando las tecnologías. Y todo esto lo digo porque contrariamente a la opinión que suele aparecer en los medios de comunicación o la opinión como la que mantenía Juan Guittisolo y otros reputados intelectuales los medios de comunicación como podemos ver en este árbol coexisten a pesar de que vayan surgiendo con el paso del tiempo nuevos medios y en ningún caso la aparición de un nuevo medio ha supuesto la eliminación de la anterior. Al contrario lo que pasa cuando aparece un nuevo medio es que suele incorporar propiedades del antiguo y proponer nuevas propiedades que sirven para su desarrollo. De tal manera que tendríamos que hablar más que del fenómeno de sustitución deberíamos de hablar de concurrencia. y lo que estamos asistiendo es a un cambio de paradigma. ¿En qué me baso para comentar que estamos ante un cambio de paradigma? Pues fundamentalmente en hechos que son constatables a través de los datos que van apareciendo en los últimos meses. Concretamente por ejemplo uno de los últimos informes en el informe anual de contenidos digitales que se presentó en noviembre del 2011 por primera vez en España los contenidos digitales, la facturación de contenidos digitales ha sobrepasado a la de contenidos analógicos. Además, el número de libros electrónicos publicados ha crecido un 40% en los primeros meses del año 2011 y en las últimas estadísticas aportadas por la Federación de Gremios de Editores hemos pasado solamente en España de publicar 13.000 títulos en 2010 a publicar 18.000 títulos. Estas cifras que nos pueden parecer a lo mejor importantes si las vemos a nivel internacional no lo son tanto. En esta diapositiva podéis ver lo que representa todo el mercado europeo aunque no se ve con mucha nitidez se ve esta barra pequeñita en relación al mercado estadounidense donde el desarrollo de contenidos digitales es mucho más importante que en toda Europa en Europa podemos hablar de un mercado incipiente que se está desarrollando a un buen ritmo pero con retraso con respecto al nivel de desarrollo que alcanza en los Estados Unidos. ¿Y las razones cuáles son? Teniendo en cuenta que Europa es un país de una tradición cultural muy antigua un país que se conoce como también de tradición impresa muy antigua en donde el libro tiene un impacto una consolidación y una importancia capital en todos los fenómenos del patrimonio cultural ¿a qué se debe esta diferencia? Pues una de las razones es que el libro electrónico está muy implantado en todas las bibliotecas públicas americanas a diferencia de lo que ocurre en España. El 70% aproximadamente según un informe de la ALA de las bibliotecas públicas americanas cuentan con oferta de libros electrónicos variadas y actualizadas esto es muy importante es decir no es solamente la posibilidad de tener libros electrónicos de dominio público antiguos por naturaleza no es lo mismo que tener libros electrónicos de novedades que vayan apareciendo y de bestseller que puedan ser de interés para los usuarios de la biblioteca. Un fenómeno también muy interesante asociado a este es que el lector electrónico el lector digital la persona que se familiariza con estos nuevos soportes una vez que ha adquirido la práctica de lectura en soportes digitales en más de un 50% según un estudio que tenéis aquí en pantalla de ebook reading en más de un 50% ya prefiere leer en soporte digital y prefiere esperar a que el libro esté disponible en soporte digital a leer en soporte papel y esto es una percepción objetivable a través de los datos que os estoy comentando pero que de la cual tenemos también una percepción subjetiva a través de las conversaciones que mantenemos con la gente que se habitúa a utilizar soportes digitales. En esta diapositiva que no se ve muy bien pero la comento brevemente lo que aparecen son los títulos electrónicos que figuran en varias bibliotecas con el número de usuarios que están esperando para poder leer en formato electrónico y entonces la espera está cuantificada en varios cientos de usuarios por cada título lo cual abunda en este tipo de expectativa que genera el libro digital con respecto al libro en papel. Otra de las objeciones y ya vamos entrando un poco en la materia de la lectura digital y la lectura impresa otra de las objeciones que se ponen habitualmente es que al hilo de la evolución tecnológica y al hilo de la progresión de todas estas tecnologías que están afectando a todo tipo de contenido no solamente a los libros sino también a la prensa a las revistas a todo tipo de soportes y medios que se venían utilizando habitualmente en papel que al hilo de esta progresión la lectura había en papel o la lectura digamos letrada había disminuido y sin embargo según las estadísticas que se manejan ocurre justamente lo contrario el cómputo global de lectura en todo tipo de medios se ha incrementado en cerca de un 40% con respecto a años precedentes es decir que se lee más otra cosa es que podamos opinar sobre si se lee mejor se lee peor o la naturaleza de la lectura es distinta como veremos posteriormente pero en términos estrictamente cuantitativos ahora se lee un 40% más que se leía en la década de los 80 o en la década de los 60% ¿y dónde es donde más incidencia están teniendo estas transformaciones? ¿cuáles son los sectores a los que más está afectando? también contrariamente a los que aparece en medios de comunicación en donde siempre son noticias la digitalización de novelas de autores conocidos de bestsellers la aparición de horas de referencia como las de Harry Potter o las de los Juegos de Tronos o cualquier otra de las sagas que son consumidas mayoritariamente contrariamente a esto la importancia y digamos el nivel de mayor innovación de mayor expectativa y el de mayor progresión tecnológica en el desarrollo de aplicaciones está teniendo lugar en dos sectores que son muy sensibles a estas innovaciones que son el sector educativo y el sector del libro infantil y juvenil me voy a centrar un poco más en el sector educativo que es el que más directamente me afecte y también a muchos de los que estéis implicados en tareas bibliotecarias porque las innovaciones y los desarrollos que están teniendo lugar en él son muy importantes los libros electrónicos y los dispositivos de lectura tienen una presencia cada vez mayor en las aulas una presencia que se deriva en gran medida por la propia promoción que los grandes mayores que los grandes productores de dispositivos y de contenidos digitales están desarrollando para estar presentes en un medio que finalmente va a acabar adoptándolos tanto Amazon como Apple en Estados Unidos Papire y otras marcas en España han desarrollado y promovido experiencias de carácter educativo con objeto de prospectar el mercado y conocer cuál es la respuesta que hay sobre los mismos KILLE por ejemplo está desarrollando programas piloto en una gran cantidad de institutos de enseñanza secundaria en Estados Unidos Canadá Inglaterra y también en la universidad donde desarrolla un programa especial del uso del KILLE normal y del KILLE DX que es el KILLE que tiene una aplicación sobre todo para el área una aplicación más directa para el área de las ciencias además ha desarrollado servicios como este que os pongo aquí que es el KILLE Textbook Rental que permite digamos desmantelar el concepto de manual de libro de texto de obra de referencia al que estábamos habituados permitiendo no solamente fragmentarla en trozos fragmentarla según áreas de interés de los usuarios sino además que éstos se puedan alquilar en la medida en que puedan interesar en unas partes u otras al usuario final están disponibles varios miles de obras desarrolladas por editoriales de referencia editoriales especializadas en el ámbito educativo como son William Song Elsevier Taylor & Francis es decir editoriales que han hecho una apuesta decidida por los nuevos formatos y que están promoviendo el libro electrónico como la nueva obra de referencia de consulta inexcusable en la enseñanza secundaria y en la enseñanza universitaria Amazon además ofrece una prestación sumamente interesante y es que cualquier tipo de intervención que se haga sobre la obra anotaciones marcajes subrayados etcétera se puedan conservar para el usuario final y que además este sea extrapolable a cualquier tipo de dispositivo con lo cual si alguien o nosotros alquilamos una obra la subrayamos y hacemos cualquier tipo de intervención sobre la misma independientemente de la duración del alquiler luego podemos recuperar nuestras marcas anotaciones en otro dispositivo y además compartirlos con los usuarios que estimemos oportuno precisamente en esta línea Kilde ha sacado hace poco una aplicación que se puede instalar directamente en vuestro ordenador que es el SEM Kilde que nos permite que cualquier documento que tengamos en nuestro ordenador pueda transmitirse vía inalámbrica a nuestro dispositivo de lectura y esto es muy interesante porque si tenemos un PDF si tenemos un archivo de algún trabajo que hayamos desarrollado si tenemos cualquier tipo de documento que queramos compartir solamente con el hacer clic en el botón derecho del ratón lo tenemos ya en nuestro dispositivo de lectura ya sea en el Kilde de tinta electrónica ya sea en la aplicación de la lectura de Kilde para iPad además la ventaja que tiene Amazon y no penséis que esté haciendo aquí una defensa a ultranza de la marca simplemente es porque ha creado un ecosistema muy completo en torno al libro electrónico como decía la ventaja es que Amazon ha generado un conjunto de prestaciones de carácter social de tal manera que cualquier lector puede intervenir sobre la obra y por lo tanto compartir estas anotaciones estos subrayados estos comentarios que haga sobre cualquier obra con el conjunto de los usuarios y lectores que aparecen en la red de Amazon aquí tenéis un ejemplo de esta es mi página de Amazon donde aparecen algunas de las obras que he incorporado últimamente con la puntuación que le he dado y en el caso de que tenga algún tipo de anotación con las anotaciones que se pueden hacer sobre las mismas Apple también es otra de las marcas que han generado más contenidos y que han generado más aplicaciones interesantes tanto desde el punto de vista de lectura general como desde el punto de vista educativo precisamente en mayo de 2011 se reunieron Steve Jobs y Bill Gates que veis aquí en la foto evidentemente tomada mucho antes de la fecha que os acabo de comentar están bastante más jovencitos que como aparecen actualmente ¿sabéis cuál era el motivo de la reunión? era hablar estrictamente de temas educativos la preocupación de Bill Gates y de Amazon en el desarrollo de las aplicaciones y de programas aplicados a la educación era crear dispositivos crear medios que permitan que la experiencia de usuario en el ámbito académico sea una experiencia lo más eficaz y lo más eficiente posible hasta tal punto bueno la reunión esta cuentan los que la conocieron que duró varias horas y que de ella los dos intervinientes salieron muy satisfechos porque habían adoptado acuerdos de desarrollo que se concretaron justamente unos meses después y de hecho si habéis leído la prensa esta última semana veréis que Apple presentó el 19 de enero de este mes pasado es decir hace apenas unos días la aplicación de ebooks autor que es una aplicación hecha expresamente para la creación de contenidos electrónicos en la enseñanza es una aplicación a la cual podéis acceder si tenéis un Mac se puede descargar directamente desde Mac y si no a través de la tienda de iTunes hay una app que es la de iTunes University en la cual podéis observar y podéis descargar algunos de los libros que están desarrollados con esta tecnología que permite una interactividad absoluta del lector con el medio aquí tenéis algunos de los libros que se han desarrollado este es el de geometría que forma parte del proyecto HMH FUS que fue un proyecto desarrollado en institutos de Estados Unidos en los cuales se desarrolló un programa piloto para trabajar con tablet en este caso se utilizó el iPad en asignaturas especialmente complicadas para ver si realmente el uso de tablet y las posibilidades que permitían mejoraban el rendimiento de los alumnos los resultados de este programa piloto los podéis encontrar en la web yo pasaré el enlace a través de la página de Socialbiblio y veréis que los resultados son espectaculares porque en matemáticas y en geometría mejoraron en términos generales en un 30% el rendimiento de todos de todos los alumnos y aquellos que obtenían amplios resultados mejoraron también considerablemente el estudio es muy extenso y lo podéis ver con detenimiento en la publicación que hay sobre el mismo que es muy interesante para ver un poco qué desarrollos y qué posibilidades tienen estos nuevos dispositivos Apple creó la iTunes University que podéis descargar desde la tienda de iTunes en el caso de que tengáis Mac o que tengáis iPad y que tiene una gran cantidad de contenidos digitales en todos los idiomas no solamente son de universidades americanas con la particularidad de que la mayoría de los cursos son de carácter gratuito nosotros nos suscribimos a un curso y entonces en el momento en que estamos suscritos empezamos a recibir todos los materiales que se van generando desde el curso como os digo hay materiales que provienen de todas las universidades del mundo y también de universidades españolas como esta que os he puesto aquí de la Universidad de Vigo en España se han desarrollado también importantes experiencias en el ámbito del uso de tablet concretamente en Saramanca en Macotera se desarrolló a cabo una experiencia que se llama DEDOS en la cual se intentó y se pretendía involucrar a los alumnos de secundaria en el uso de tablet y también a los profesores en el desarrollo de contenidos aquí en el enlace que hay en la presentación que tendréis mañana colgada podéis ver vídeos sobre cómo se manejan los profesores qué opinan los alumnos y cuál es el resultado de estas experiencias que prosiguen en Salamanca con el uso de tablet con sistema Android y con sistema iOS con el iPad y veréis que los resultados son muy positivos desde todos los puntos de vista esta experiencia se ha extendido también a Galicia y a Cataluña este es el programa DEDOS tabletas digitales que desarrolla el CITA de la Fundación Germán Sánchez Rui Pérez bien en realidad ¿a qué nos conduce toda esta parte preliminar que os he comentado? pues nos conduce a una cuestión que yo creo que todos somos conscientes de ella es que cada vez con más frecuencia cada vez con mayor intensidad estamos asistiendo a la constelación de las pantallas como soporte privilegiado de la relación con la cultura y con la educación en realidad estamos en la época de la cuarta pantalla de la pantalla de cine la pantalla de televisión y la pantalla del ordenador hemos pasado a las pantallas móviles a las pantallas de dispositivos móviles concretadas bien en los tablets bien en los lectores de tinta electrónica o bien en los smartphones que son también uno de los lugares privilegiados de lectura como podéis comprobar en todas las estadísticas que se hacen en todos los países del mundo ¿quiere decir esto que lo impreso ha roto y ha roto el vínculo que tenía con la cultura y que tiende a desaparecer? bien yo pienso que no pienso que estamos ante un medio emergente estamos ante un medio muy potente ante un medio con una capacidad de comunicación inesperada en virtud de las televisiones que se vean hecho y potentísima que en alguna medida va a reemplazar al soporte papel en algunos tipos de 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 géneros en los cuales la necesidad de actualización la necesidad de rapidez en la comunicación de la información es más importante pero lo que sí es cierto es que estamos asistiendo a la emergencia de las pantallas y a la emergencia de un tipo nuevo de lector que en un ensayo reciente de Vicente Luis Mora publicado por Seis Barral denominaba como lecto espectador es decir la lectura la lectura tal y como la conocíamos tal y como la describió Mac Lujan en su magnífico Galaxia Gutenberg que era ese elemento de carácter lineal uniforme ideado por el editor previsto por el editor maquetado por las personas que trabajan para él con una estructura fija e inmutable está cambiando hacia una forma nueva en la cual el espectador o el lecto espectador o el lector o el lector digital tiene cada vez mayor protagonismo en la conformación de esta y claro al hilo de los fenómenos que estamos viendo surgir podemos hablar de tendencias tendencias que se desarrollan en el contexto de lo que en nuestro grupo de investigación Julio Alonso Raquel Gómez o yo hemos denominado como e-incunables es decir un periodo en el cual estamos experimentando con prototipos que son todavía muy recientes tienen muy poca antigüedad hablábamos de cuatro cinco años que están en sus primeras fases de desarrollo y que van a experimentar cambios absolutamente radicales en los próximos años de tal manera que las tendencias de las que voy a hablar y los fenómenos previsibles de futuro tienen una fecha de conducida bastante corta porque posiblemente dentro de dos o incluso de menos tiempo haya que revisar estas previsiones ahí en todos los eslabones que intervienen en la cadena editorial se están produciendo cambios desde la autoría hasta la recepción en la autoría ¿cuál es la tendencia fundamental y cuál es el cambio más significativo? pues en la autoría lo fundamental es que se ha producido un fenómeno de desintermediación muy importante desintermediación se refiere al hecho de que ya no es necesaria la intervención obligada del editor del distribuidor del librero o del impresor para que se genere una comunicación entre autor y lector los desarrollos tecnológicos las plataformas de comunicación los sitios web que han desarrollado las grandes firmas como Amazon Apple Vanessa Noble etcétera permiten que el autor pueda colgar directamente una obra en un sitio web y transmitirla directamente al lector que la descarga o incluso que no haya una plataforma intermediaria que sea simplemente la página personal del autor la que permita consultar directamente un texto gracias a los sistemas de autoedición que se desarrollan uno de los más interesantes es el de Amazon que ha generado un programa de autoedición que ha tenido un éxito tan espectacular que ha dado lugar también a fenómenos viciados dentro del mismo por ejemplo hace unos meses se planteaba el problema del spam y del plagio editorial al hilo de esta facilidad que tiene cualquier autor de colgar cualquier tipo de texto con estos sistemas de autoedición incluso el propio Amazon ofrecía un paquete de programas que permitían generar textos casi aleatoriamente y en tiempo récord de tal manera que hace poco leía un artículo donde decía que había un autor que en pocos meses había publicado el año pasado 3.000 títulos él solo claro habría que ver los títulos como son pero de hecho es que cuantitativamente el programa lo permite se han generado también problemas de plagio de plagio flagrante por ejemplo publicar obras clásicas con el nombre de un autor distinto o bien copiar un texto de algún autor reconocido y ponerlo con otro título y con el nombre de otro autor bueno son fenómenos que no están generalizados pero que la tecnología sí que lo permite pero el fenómeno interesante que me interesa a mí destacar es el hecho de que la opción de autoedición ha permitido que autores desconocidos hayan podido llegar a ser éxitos de venda sin ningún tipo de promoción editorial o de marketing editorial al que estábamos acostumbrados Julio Alonso tiene algún artículo interesante publicado que seguro que tendrá la amabilidad sobre este fenómeno de incorporar ahora a los comentarios que estamos viendo Barnes & Noble también ha desarrollado un sistema de autoedición también llamado Pubit con condiciones muy parecidas al de Amazon en iTunes en Apple también ha desarrollado el programa ebooks en donde también cualquier persona puede colgar un texto publicar un texto simplemente con el hecho de que sea propietario de un ISBN el Libu por ejemplo que es una plataforma de escritura y de difusión de texto es muy interesante cualquiera de nosotros que se suscriba a la plataforma puede publicar un texto renovarlo actualizarlo elegir cubiertas elegir cualquier tipo de tipografía y de dispositivos de lectura que aumente la legibilidad en tiempo real y hacer partícipe de ello a todos los que están en la red del Libu en fin hay muchas más plataformas de autoedición solamente he puesto algunos de los ejemplos que existen por ser un fenómeno que cada vez va cobrando mayor importancia en el ámbito de la edición también se están produciendo fenómenos emergentes que son muy interesantes quizá de todos los que hay que como digo son bastante prolijos y que no podemos detallar por la falta de tiempo que tenemos pero que a lo mejor en las preguntas sí que podríamos extender el que a mí más me interesa y que creo que puede resultar más original es el de la lectura en streaming el de la generación de contenidos en la nube a través del cual hay ya empresas que están desarrollando sitios muy interesantes para consumir mediante el modelo de premium o premium es decir el modelo de consulta libre o de pago por consulta la lectura en la nube tiene la ventaja de que empresas como 24 Symbols que a muchos de vosotros os sonará permiten que nosotros podamos acceder a una cantidad de contenidos digitales cada vez más abundante y no solamente ofrecen el acceso a los contenidos sino también ofrecen un conjunto de recursos de intervención sobre los contenidos que permiten sociabilizar la lectura compartirla etiquetarla comentarla y hacer un conjunto de intervenciones sobre ella y como os digo permiten que la lectura se expanda se enriquezca y que no sea un acto estrictamente individual sino que sea algo compartido por todos aquellos que estén leyendo la misma obra que nosotros Musa las 9 es otra de las empresas que ofrecen la posibilidad de consultar libros en la nube Amfibia es otra de ellas y luego bueno pues en general hay una serie de plataformas editoriales que permiten ya leer sin tenernos que preocupar del mantenimiento de los contenidos de su descarga de la disponibilidad etcétera y luego otro de los fenómenos emergentes también muy interesantes porque concilian o en cierto modo intentan conjugar las experiencias del papel con la experiencia de lo electrónico y se oponen un modelo de negocio interesante para los editores que todavía se muestran reacios a la edición directamente online a la a la experiencia de editor puro puro como se conoce en la jerga editorial para aquellos que ya publican únicamente en la red el sistema híbrido que es el que veis aquí es aquel en el cual se publica una obra en papel pero va con una codificación que permite a través de un software con el que cuentan casi todos los dispositivos móviles y los tablets poder descargar la obra también online con lo cual el editor garantiza por una parte la existencia de la obra en papel con todas las reservas con todos los derechos y con todas las prevenciones inherentes al copyright y por otra parte da la posibilidad de que esa obra también se pueda leer online una de las cuestiones también desde el punto de vista editorial más interesante que es un fenómeno estrictamente vinculado a los desarrollos tecnológicos que se han hecho en estos últimos dos años es el hecho de que junto al concepto de libro aparece el concepto de libro aplicación es decir de un software que permite hacer una lectura como un libro convencional pero que al mismo tiempo es una herramienta desarrollada para que tengamos todas las prestaciones del libro convencional y de la literatura transmedia es decir de la intervención de todo tipo de recursos de carácter multimedia y de todo tipo de recursos de carácter interactivo este por ejemplo es una una imagen de una obra que recibió un premio al mejor desarrollo editorial de carácter transmedia interactivo en el año 2010 que es la versión que se hizo de Alicia en el país de las maravillas o bien esta otra que fue la que recibió el premio en el año 2011 que es una obra que se llama Los libros que vuelan la experiencia de Mr. Morris con una biblioteca de libros que son traviesos si entráis en ella y que veáis que hacen todo tipo de tropelías con el pobre señor que quiere quiere leerlos y quiere capturarlos pero que tiene una aplicación didáctica inmediata porque es una lección preciosa sobre lo que representa el mundo del libro y lo que representa la lectura o bien yéndonos a la literatura más académica hay una magnífica aplicación de libro enriquecido que es el que se hizo del poemario de Octavio Paz blanco en el cual si alguien tiene un iPad puede capturar de manera gratuita el libro enriquecido en el cual aparecen todas las versiones de la obra publicada en papel aparecen todas las representaciones cinematográficas teatrales y musicales que se han hecho de la obra todas las obras pictóricas que ha generado la misma y luego aparecen también los facímiles de la obra y las entrevistas que se hicieron a Octavio Paz y a críticos literarios opinando sobre la misma con lo cual tenemos la posibilidad de consultar no solamente la gestación de la obra a través de los facímiles pruebas etcétera que figuran en los archivos del autor sino también todas las variantes que sobre la obra han ido sucediéndose en el tiempo como digo es una experiencia de lectura académica inmejorable por supuesto imposible de desarrollar en papel y que las nuevas tecnologías permiten que podamos ya disfrutar no solamente en el caso de Octavio Paz sino de muchos otros autores en el ámbito de la lectura y la escritura contamos con desarrollos que también son cada vez más importantes ¿cuáles son las tendencias que existen en ese terreno? bueno la tendencia fundamental es que el libro como objeto el libro como entidad autónoma el libro como algo hermético cerrado inamovible y estático tiende a diluirse en una obra que hemos de considerar más como un sistema un sistema relacionar en el cual nosotros entramos y salimos sin solución de continuidad según nuestros intereses y según nuestras necesidades el libro se transforma en una experiencia compartida en un lugar en red en una lectura que se hace social o que se puede socializar una lectura que es social gracias a la existencia por un lado de plataformas de lectura por otro de redes sociales y por otro de los sistemas de Open Bookmark la confluencia de todo este conjunto de tecnología permite que lo que antes era una obra cerrada e inamovible una obra digamos estática se permita o se convierta en una obra dinámica una obra dinámica porque se pueden hacer anotaciones como he dicho anteriormente se pueden leer los comentarios que hacen otros lectores sobre la obra y cotejarlos con ellos y se puede enriquecer el libro etiquetándolo es decir no nos tenemos que restringir a la valoración y la etiquetación que haya el editor sino que nosotros podemos intervenir modificándola valorándolo e incorporando todas esas valoraciones y esas etiquetas a redes que tienen un carácter mucho más amplio los programas y las plataformas que se han diseñado para responder a esta realidad están generando nuevas formas de lectura ebook estanza covo real mil copia burgluto burreas entre lectores anobi biblioteca etcétera son muchas que vamos a ver algunas de ellas a continuación presentan unas posibilidades de intervención de nosotros como lectores que anteriormente eran inexistentes de tal manera que en realidad lo que estamos asistiendo es algo con lo que siempre hemos estado conviviendo y es que el aprendizaje de la lectura es un aprendizaje que siempre ha pretendido ser social lo que pasa que con el libro tal y como lo conocemos pues teníamos unas limitaciones de carácter tecnológico que no posibilitaban esa socialización en la medida que cualquiera de nosotros hubiera deseado el hecho de compartir la lectura el fundamento nuestro en nuestra cultura es social es decir la razón de ser de la biblioteca la razón de ser de todas las unidades documentales es precisamente esta necesidad de una disponibilidad para todo el mundo y en todos los lugares de las obras que ha ido creando la humanidad lo que ocurre es que las tecnologías permiten ahora que haya redes como esta que estáis viendo aquí ahora mismo de un espacio en Facebook en el cual los lectores comentan que les ha aparecido una obra y dan opiniones y se contestan unos a otros sobre la misma o bien que establezcamos nuevas formas relacionales al hilo de las posibilidades que ofrecen estos nuevos dispositivos unas formas relacionales que están basadas en un nuevo pensamiento sobre la forma de transmisión y en un nuevo modo de pensamiento sobre el modo de acceder a estos medios de tal manera que las diferentes que las formas de relación aquí creo que hay una las formas de relación bueno esa diapositiva no ha aparecido se refería a que hay distintas formas de relación que están canalizadas a través de las distintas plataformas según la naturaleza de cada una de estas y que en realidad lo que permiten es que cuando nosotros intervenimos sobre una obra esta intervención pueda ser visualizada desde Twitter Facebook Google Realmeel Kobo Kille desde cualquier otra plataforma que tenga un sistema de lectura social las redes sociales de lectura como decía antes son muy amplias y se van extendiendo copia entre lectores librofilia biblioteca sopa de libros o Anobi que es muy interesante porque nos permite crear nuestra propia biblioteca esta estantería que veis aquí en mi estantería de Anobi donde los libros que voy leyendo van apareciendo con la valoración que yo hago de los mismos y donde yo puedo intercambiar mi estantería con la de otros lectores e incluso conocer cuál es el grado de afinidad de lectura con otro lector a raíz de las obras que yo voy comentando y que voy etiquetando las experiencias son muy variadas e incluso algunas son tan imaginativas que parecen ciencia ficción por ejemplo esta que tenéis aquí en la pantalla es Booklamp que es un sitio en el cual hay una base de datos cada vez más grande de libros donde lo que se saca es el ADN del libro de tal manera que cuando yo pincho por ejemplo aquí he pinchado en la suite francesa de Irene Nemirovsky de esta autora francesa que murió durante la segunda guerra mundial en un campo de concentración Irene Nemirovsky por ejemplo publicó esta obra y lo que hace Booklamp es que saca la ratio de presencia de todo un conjunto de parámetros en esa obra nos dice cuál es la densidad cuál es el nivel de los diálogos cuál es el nivel de las descripciones cuál es la aparición de personajes de elementos de movimientos bueno de un conjunto de características que nos permiten a nosotros buscar libros en el caso de que hagamos un libro que nos interesa nosotros le podemos decir que nos busque propuestas similares de libros o bien esta otra que es también curiosísima porque aquí no es la plataforma la que nos da a nosotros la posibilidad de buscar un libro similar sino que somos nosotros los que marcamos las características que queremos indicar por ejemplo queremos que el libro sea más divertido o más aburrido o que sea predecible o más impredecible si veis aquí el puntero este es un gradiente que nosotros podemos mover en el sitio hacia la izquierda o hacia la derecha para indicar el grado en el que nosotros queremos que aparezca una determinada característica que sea convencional o que no sea convencional que tenga mucho sexo o que no tenga mucho sexo bueno pues con todo lo que nosotros decidamos la red la plataforma nos ofrece luego un conjunto de propuestas de libros que podríamos leer con esas características como veis las plataformas de lectura social se van moviendo cada vez más y ofrecen unos desarrollos que son cada vez más imaginativos y más interesantes son muchos como os digo los desarrollos que se han hecho claro aquí la pregunta que nos planteamos este cambio realmente mejora nuestra experiencia lectora o la empeora porque sobre esto hay una polémica que lleva ya mucho tiempo una polémica muy antigua que claro si es antigua que en el año 1996 se reunieron en Bolonia Humberto Eco y otros pensadores de su talla para discutir sobre el libro digital y las discusiones aparecieron publicadas en un libro muy interesante que se llama El futuro del libro y que se publicó por Paidos en el año creo que está publicado en el año 1998-99 pero los estudios que hay para realizar esto son muchos en realidad todos insisten en lo mismo y es que la obra el libro en papel la obra que está en soporte de papel está íntimamente ligada a las redes neuronales y que el continente físico la gestión física del contenido permite crear según estos estudios mayores vínculos con el cerebro y mejorar su rendimiento que cuando hablamos de la versión online se comenta que la lectura es una función cerebral multisensorial en la cual intervienen todos los sentidos no solamente el visual se llama esto percepción ética y por lo tanto esto lo facilita la lectura en soporte impreso se habla también de que la lectura en soportes digitales que favorece la lectura digregada breve sin atención debido a la presencia de hipervínculos y se habla de que hay una pérdida de elementos de referencialidad en el uso de los dispositivos digitales de tal manera que todo lo que son indicios cuando nosotros hablamos de literatura impresa como pueden ser los índices las guardas la página que ocupa el libro incluso la imagen visual que nos formamos de su estructura cuando vamos capturando la página todo esto se pierde en el libro electrónico incluso en alguna experiencia como la de Nilsen que es muy citada esta que tenéis aquí se habla de que cuando se ha experimentado con lectura en digital y en electrónico la lectura en electrónico era más lenta que la lectura en digital y la capacidad de asimilación es menor aunque en el caso este también hay que decir que es una experiencia con trampa porque se hizo con una muestra tan pequeña con 24 usuarios que realmente no tenía mucha representatividad en realidad aquí os he hecho un mapa de etiquetas con los términos significativos que aparecen en esta discusión recogiendo los artículos más significativos que han aparecido sobre el tema y todos ellos insisten en la fragilidad lógica en el déficit de percepción en la fatiga visual en la agresión que representan las nuevas tecnologías en la sobrecarga cognitiva que representa el hecho de ir indistintamente de unos enlaces a otros en la carencia de lectura profunda en fin en un conjunto de fenómenos que evidentemente se pueden producir pero vuelvo a insistir en que a pesar de ellos estamos ante un fenómeno que es estrictamente emergente y que está en sus comienzos en realidad como os digo estamos en la época de los e incunables y lo que no podemos es comparar un medio que tiene 500 años de antigüedad y que ha soportado todo tipo de veleidades y todo tipo de accidentes y que ha digamos ejercido una influencia y sigue ejerciendo una influencia cultural significativa y muy importante en toda la cultura internacional con un medio que tiene solo cinco años de antigüedad y que está en estos momentos en sus inicios desarrollando el sistema de prueba-error con desarrollos que tienen posibilidades y con otros desarrollos que se quedan agotados prácticamente en el momento de su nacimiento en realidad todo esto a qué apunta todo esto a lo que apunta es a que estamos en un momento de transición entre lo impreso y lo digital en el que se hace cada vez más imprescindible la adquisición de nuevas competencias la adquisición de una multiliteracidad que favorezca el acceso la capacidad de manipulación a los nuevos medios digitales las nuevas competencias son imprescindibles todas las experiencias que se han desarrollado en el marco de territorio ebook que desarrolla la fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y los resultados de sus investigaciones muy interesantes apuntan a esto apuntan a que los lectores formados independientemente de la edad como hemos podido comprobar con los mayores de 55 años cuando adquieren estas competencias deshabilitan la resistencia que hay ante la tecnología o si queréis de otra manera la tecnología se vuelve invisible y aquí juega un papel fundamental la función de mediación del profesional de la información que es sustancial no solamente para la implementación de todos estos nuevos medios en la biblioteca sino para la alfabetización del usuario sin la cual evidentemente la apropiación de los contenidos o la capacidad y la rapidez en la asimilación de los mismos se va a ver muy mermada por lo tanto el compromiso ha de ser el de los bibliotecarios el de los documentalistas el de todas las personas que son mediadores de información con el objeto de acabar de derribar cualquier tipo de obstáculo que se plantee entre el usuario y el contenido que es lo que realmente nos interesa además proporcionando esa experiencia enriquecida que supone el conocimiento de todas estas prestaciones complementarias que tienen los dispositivos y los soportes de lectura electrónica yo creo que estamos ante la aparición de un medio cada vez más importante cada vez más consolidado cada vez más extenso que en los próximos años va a experimentar innovaciones renovaciones y cambios muy importantes y que va está dando lugar a la aparición de una nueva cultura ante la cual nosotros no podemos quedarnos desenganchados independientemente de las polémicas que se puedan suscitar sobre la desaparición una desaparición del medio o sobre la prevalencia o no prevalencia de un medio sobre otro yo creo que el camino en el que estamos embarcados es un camino de carácter inexorable que es el camino marcado por la tecnología y lo que tenemos que conseguir es que la tecnología no nos domina nosotros sino nosotros dominar la tecnología porque las experiencias de lectura vuelvo a insistir son experiencias muy enriquecedoras y son experiencias que complementan aumentan y expanden la experiencia vinculada al libro muy importante pero con las limitaciones inherentes a un soporte que tiene mucha antigüedad pero imposibilidad de desarrollos tecnológicos como lo que estamos viendo en la actualidad pues muy bien por mi parte creo que he cumplido con los 60 minutos que tenía atribuidos y ahora lo que sería muy interesante es que interveniréis vosotros con todas las preguntas que quisierais hacer y que yo os contestaré encantado muchas gracias se te ha cogido María me las han pasado en papel aquí tengo un ayudante en casa que me está pasando las preguntas impresas así que si quieres ya paso a contestarlas ¿de acuerdo? mira me pregunta Silvia sí lo tengo lo tengo tengo aquí ayudantes que me están haciendo la tarea de asistentes esta noche me pregunta que si en Estados Unidos prestan el dispositivo con libro electrónico o solo libro electrónico bien en realidad el modelo que tenemos en España es un modelo sui generis atípico y un poco surrealista ¿por qué? porque en realidad lo que nosotros pretendemos cuando tenemos un libro electrónico en préstamo es acceder a los contenidos no que nos presten un chisme un aparato precargado con obras de dominio público que tenemos que devolver como cuando devolvemos un libro normal prestado en la biblioteca en realidad lo que permite el sistema de préstamo online es que nosotros desde nuestra casa podamos coger prestado un libro durante los siete días de la semana y durante las 24 horas del día sin tenernos que desplazar la biblioteca y el libro se borra de nuestro dispositivo cuando ha finalizado el periodo de préstamo con lo cual no tenemos que preocupar si nos pasamos en el tiempo si nos penalizan o no nos penalizan simplemente es acceder al catálogo de la biblioteca y tomarlo en préstamo el sistema que hay en España pues adoptó un poco por el miedo que representaba la adopción directa e inmediata de un sistema online que se temía que fuera a eliminar la presencia de bibliotecario que como he dicho no debe suficitar ningún temor porque los bibliotecarios y las personas dedicadas a la información son cada vez más importantes al hilo que se van sucediendo estos desarrollos tecnológicos me preguntan también que si un libro prestado pueden tenerlo varias personas a la vez en principio no hasta que no se devuelve el libro prestado no lo pueden tener varias personas a la vez otra cosa es que la biblioteca haya comprado varios libros entonces podrá prestar tantas veces como libros que haya comprado pero hasta que no se devuelve el libro no se puede tomar en préstamo por parte de otra persona me preguntan también que qué pasa con los libros científicos y en especial los de medicina que si las vitriolés están por la labor y que si hay iniciativas editoriales muchísimas iniciativas editoriales y esto requeriría de otra clase que si quiere María en otro momento y cuando transcurra este primer periodo de lanzamiento de socialbiblio la podemos hacer tanto Julio como yo porque Julio es un especialista en sitios y en obras de medicina hay varias iniciativas muy importantes en el área biomédica en el área científica en la que se están desarrollando prototipos de libros electrónicos muy interesantes y que están funcionando muy bien con modelos de negocio como os digo también muy curiosos porque podemos descargar capítulos podemos descargar fragmentos de libros podemos etiquetar y podemos intervenir sobre los mismos con las prestaciones que os he comentado anteriormente me dicen aquí Silvia me pregunta que si es que entonces no hay negocio negocio sí que hay claro porque tened en cuenta que aunque los precios que están manejando en la venta de libros electrónicos no en España que siguen siendo caros sino en otros muchos sitios si un autor obtiene el 80% de beneficios sobre la venta de su libro electrónico aunque el libro electrónico sea barato digamos que el porcentaje global que os tendría sería en muchos casos mayor que el que tendría si se vendiera el libro convencional con un 10% de derechos de autor que es lo que dan las sectores convencionales y con una tirada menor me preguntan también que que si un tablet es igual a espaldas más sanas yo no lo sé pero yo duermo en la yo lo utilizo en la cama y leo estupendamente en la cama tanto con el tablet como con el con el e-reader menos mochilas evidentemente una de las posibilidades que ofrece la existencia de de libros académicos y de obras de consulta de libros de texto electrónicos es que la experiencia de la mochila que los que tenemos hijos la sufrimos o sufrimos viéndolo todos los días pues tenderá a desaparecer aun cuando se sigan utilizando los libros en papel que no como decía no tienen por qué desaparecer sin embargo la experiencia será cada vez más digital me preguntan en relación con esto Nacho Nisa que si es posible que los contenidos centrales acaben con el negocio de los libros de texto en los colegios pues yo creo que sí que es que no tiene sentido que un libro cuyos contenidos se tienen que renovar permanentemente un libro cuyos contenidos tienen que ser actualizables un libro en los cuales lo lo beneficioso es que intervenga cuanto más el profesor y el alumno tenga ese carácter estático que tiene el libro de texto y de hecho muchas de las editoriales de libros de texto como SM como Santillana como muchas de las que hay en España están ya experimentando con libros electrónicos y están ya generando plataformas de libros electrónicos que están funcionando bastante bien me preguntan también por el problema de los precios bien el problema de los precios es un problema que está relacionado con varias cuestiones en primer lugar por la poca experiencia que hay desde el sector editorial que no han entendido que que el modelo online es un modelo totalmente distinto del modelo en papel en España tenemos además un agravante que es el hecho de que curiosamente el libro electrónico tiene un 18 no sé si es el 18 o 19% de IVA mientras que el libro en papel tiene un IVA reducido del 4% con lo cual esto supone una recarga considerable de casi un cuarto del precio final sobre cualquier libro electrónico que se publique con lo cual el margen de negocio que pueda tener un editor a la hora de sacar un precio irracionable pues también mucho menor y luego tenemos también otra cuestión que es la del precio fijo de los libros que en su momento tuvo su razón de ser cuando los libros se publicaban en papel pero que en un formato electrónico no tiene ningún sentido desde el momento en que yo puedo comprar un libro digital independientemente del lugar donde me encuentre es decir que no tengo que comprarlo en la librería de la esquina ni en mi ciudad sino que yo lo puedo comprar en Estados Unidos en Inglaterra o en Suecia si allí es mal parato el libro que yo quiero comprar por lo tanto la cuestión del precio tiene que bajar la cuestión del precio es un tema sustancial y muy sensible para los compradores y de hecho todas las experiencias que hay al respecto dan la razón a aquellos editores que han apostado por precio parato con libros de calidad por ejemplo no hace mucho Ediciones B ha sacado una colección de libros electrónicos a precios muy razonables que tienen unos precios muy competitivos que están entre 1 y 3 euros con lo cual pues bueno pues yo creo que nadie puede suponer una inversión excesiva el pagar eso por un libro hay editoriales por ejemplo Publinet que es una editorial en la que yo compro habitualmente que es una editorial francesa que publica en streaming pero cuando tú compras el libro yo por ejemplo compré hace poco un ensayo que se llama Abgele Libre que es un ensayo sobre el futuro del libro que me costó un euro y medio es un ensayo de 400 páginas y al comprarlo yo puedo descargarlo en PDF descargarlo en EPUB leerlo directamente en pantalla en streaming y además y esto es lo importante tener acceso a todas las actualizaciones que ha tenido este libro ¿qué significa esto? que yo cuando lo compré era enero del 2011 y en diciembre del 2011 había recibido ya 11 actualizaciones que había hecho el autor sin que yo tuviera que pagar ninguna cantidad adicional esto evidentemente es una una posibilidad y una ventaja que desde el punto de vista del libro académico pues tenemos que valorar porque esa es la línea en la que tiene que ir el futuro del libro electrónico la posibilidad de que yo como lector pueda acceder a contenidos que se van actualizando y que yo tengo permanentemente disponibles para poder consultar más cosas que me preguntáis a ver que cojo aquí las chuletas que me han pasado sí me habláis de las plataformas de lectura que hemos visto ¿cómo funcionan? bien pues funcionan como una especie de club de lectura en los cuales digamos que existen dos tipos de plataformas para que sepáis a qué nos estamos refiriendo las plataformas que podemos denominar como offline y las plataformas online ¿offline cuáles son? pues online son plataformas en las cuales cuando yo he leído un libro yo capturo la información del libro que tiene la plataforma me aparece la cubierta me aparecen las personas que lo han leído lo que han opinado y yo puedo opinar sobre él pero el contenido del libro existía previamente estaba previamente en mi poder y yo lo he leído independientemente de la plataforma y luego hay otras plataformas como readmill como covo redidleis o como copia en las cuales yo puedo acceder o whatsapp en las cuales yo puedo acceder al contenido del libro online etiquetarlo e intervenir sobre él al mismo tiempo que lo voy leyendo y cuando yo intervengo sobre él los lectores que también están leyendo ese libro también pueden conocer qué es lo que yo estoy haciendo con esos contenidos o cuáles son los comentarios que me suponen de tal manera que en un caso la plataforma lo que ofrece es una red de lectores que opinan intervienen comentan e intercambian impresiones sobre el libro con unos niveles de visibilidad y de presentación de la información muy interesantes muy extensos con una base de datos grandísima en la cual es difícil que busquemos obras que no estén ya contempladas y que me permite conocer a otros lectores que están leyendo sobre lo mismo que estoy leyendo yo y en el caso de las plataformas online lo que me permiten por ejemplo yo utilizo readmill o cobo readlight cuando estoy en el ipad lo que hago es que cuando estoy subrayando las aportaciones los subrayados lo que yo hago en el libro también lo pueden ver aquellas personas que estén leyendo el libro en el tiempo que lo leo yo o posteriormente pero la intervención se hace sobre el libro que yo estoy leyendo desde la misma plataforma no sobre el libro que yo he leído previamente a incorporar la información a la plataforma bueno aquí veo que Julio está opinando sobre si le gusta leer más en tinta electrónica o en tablets bien esta es una polémica que solemos mantener Julio y yo en casi todos los foros en los que intervenimos y en la cual no nos ponemos de acuerdo afortunadamente porque las dos experiencias la suya y la mía son válidas si valoramos exclusivamente la lectura evidentemente la experiencia en tinta electrónica es mucho más enriquecedora y más gratificante que la lectura en el iPad que tiene una pantalla o en un tablet que no sea de Apple con Android que tiene pantalla dentro iluminada ahora bien la diferencia es que en los dispositivos de tinta electrónica el software de lectura es exclusivamente el software que va incorporado al dispositivo con lo cual cada dispositivo tiene su software con las limitaciones que tiene el mismo entonces nosotros nos tenemos que contentar con las prestaciones que nos ofrece el software del dispositivo de tinta electrónica ¿cuál es la diferencia con un tablet? la diferencia con un tablet y que es lo que yo más aprecio es que según el género que estoy leyendo y según lo que me gusta leer yo puedo utilizar una aplicación u otra pongo un ejemplo si yo voy a leer un libro convencional o una novela pues utilizo ebooks utilizo estándar o utilizo kinder que son aplicaciones que están en el ipad ahora si yo voy a leer cómics utilizo cómic live cómic sea marvel o cualquiera de las aplicaciones que hay de lectura de cómic que en el caso de los tablets son impresionantes es decir para el sector de la lectura de la literatura infantil y juvenil la experiencia de lectura en un tablet es inmejorable incluso con obras que están descatalogadas que son antiguas que existen solamente en edición facsímil si lo que quiero es leer literatura clásica pues también tengo aplicaciones que están hechas para la anotación para la mejor visión de las notas a pie de páginas en fin para que la lectura de una literatura que es muy académica pues sea más inteligible es decir que tengo decenas porque son decenas yo creo que tengo contabilizadas unas setenta y tantas aplicaciones de lectura que puedo utilizar indistintamente en el ipad hay aplicaciones que por ejemplo si yo quiero ponerme un ritmo de lectura me permiten que yo marque el ritmo al cual quiero leer y el lector en la aplicación lo que hace es pasarme las páginas al ritmo de lectura que yo tengo marcado con lo cual yo no me tengo ni que molestar en pasar la hoja bueno hay aplicaciones para todo entonces en el ipad la ventaja que tengo es que tengo muchas aplicaciones que puedo leer en color sobre todo en el caso de los cómics de los libros infantiles y de las obras que están ilustradas y que la experiencia de de socialización de la lectura es más enriquecedora y más rápida que en un lector de tinta electrónica en la tinta electrónica si solamente quiero leer libros normales pues la experiencia es magnífica es una experiencia que además dura más tiempo porque la batería en un lector de tinta electrónica puede durar semanas y en el ipad si además utilizamos otras prestaciones como es leer nuestro correo página web conectarnos a distintos sitios etcétera pues hay que recargarlo cada día o cada dos o tres días entonces depende un poco de los objetivos que tenga cada cual pero en mi caso yo utilizo los dos y en mi caso utilizo más el ipad porque me permite cambiar de aplicación para leer pero me gusta mucho la lectura en tinta electrónica de las cosas que tenía impresas yo creo que he contestado a casi todo ahora si queréis escribirme alguna pregunta en el chat Julio por ejemplo comenta una aplicación que es magnífica en el ipad que es PDF que nos permite cualquier artículo cualquier libro que estemos leyendo nos permite anotarlo nos permite subrayarlo nos permite luego encontrar agrupadas todas nuestras notas todos nuestros marcados todo lo que nosotros hayamos hecho de intervención sobre el libro sin que tengamos que ir a la página en concreto sino que aparece todo reunido entonces bueno pues eso también es una ventaja cuando estamos escribiendo artículos científicos o estamos intercambiando información Julio, Raquel y yo pues utilizamos esto para enviarnos únicamente las anotaciones que la aplicación ya ha agrupado sin tener que preocuparnos de buscar en qué sitio hemos anotado cada cosa sobre formatos evidentemente yo creo que al final tendremos un formato estándar que de hecho ya existe el formato de PUD es un formato generalizado que aunque Amazon como comentáis aquí no lo tiene sin embargo sí que nos permite convertir cualquier formato a formato elegible por el kitle de Amazon sabéis todos y si no entráis en la página de IDPF que Julio seguro que lo apunta ahora ahí para que lo podáis ver IDPF os lo apunto yo mismo en la cual aparece ya en la cual aparece ya el formato EPUG 3 que es el EPUG desarrollado que permite ya incorporar también vídeo, sonido y elementos multimedia en general con lo cual esto va a representar que en el momento en que lo empiecen a implementar los dispositivos de linta electrónica pues también tengamos una experiencia de lectura cada vez más próxima a los tablets bien el tema del DRM yo pienso que también es un problema de transición ¿cuál ha sido el problema que ha existido con el DRM? el problema que ha existido es que los editores durante muchos años han estado acostumbrados a que estaban absolutamente protegidos en sus derechos tanto ellos como los autores por el sistema del copyright un sistema que ya de hecho como todos vosotros sabéis había sido contestado a través de movimientos como los de Open Access como los desarrollos Copyleft y Creative Commons cuando se empieza a generalizar la venta de libros electrónicos el problema que tenían los editores o el miedo era a esa canibalización que había comentado yo inicialmente al hecho de que un archivo tan fácilmente reproducible fuera copiado masivamente y hundiera el mercado tal y como ellos lo contemplaban claro cuál ha sido la realidad del DRM la realidad del DRM es que es una mediación tecnológica que representa tal engorro y tantos inconvenientes para el lector que al final la alternativa al DRM no ha sido la compra del libro ha sido la búsqueda del libro en algún sitio donde se pueda descargar de manera alegal o ilegal como queráis llamarlo y qué ocurre ocurre que todas las editoriales que han apostado por ofrecer libros sin DRM están teniendo un éxito editorial mucho mayor que las que apostaron por el DRM de hecho Casa del Libro renunció hace un año a la existencia del DRM porque veía que el hecho de tener que obligar al usuario a instalar Adobe Digital Edition o a instalar todos los sistemas intermediarios que obliga el DRM eran cortapisas inconvenientes y obstáculos para la consulta del libro para aquellos que preguntáis qué es el DRM el DRM son las siglas en inglés de Digital Right Management de gestión de derechos digitales es lo mismo que el Copyright pero en su versión online y es un programa que en realidad no es el equivalente como se dice falsamente en la red en realidad el DRM es un programa mediante el cual los editores facultan los usos debidos de un archivo que están vendiendo es decir el DRM lo que establece es si nosotros podemos copiar o no podemos copiar un archivo si podemos descargarlo en más de un dispositivo si podemos imprimir o no podemos imprimir es decir lo que hace el DRM es indicarnos cuáles son los usos que podemos hacer de algo que hemos comprado claro esto es algo completamente contrario a la lógica y a la filosofía a la que estábamos acostumbrados con el libro normal cuando nosotros comprábamos un libro hacíamos con él lo que queríamos puesto que éramos propietarios de ese libro sin embargo con los sistemas de compra digital con DRM cuando compramos el libro no hacemos con el libro lo que queremos como compradores sino que hacemos con el libro lo que nos dejan hacer con él los editores con lo cual en cierto modo también era un agravio comparativo grande con respecto a la compra convencional la consecuencia de todo esto es que los editores en todo el mundo se están dando cuenta de que el sistema de DRM les está perjudicando más que beneficiando y que todos los que están apostando por la venta de libros sin DRM están vendiendo más barato y están vendiendo más y mejor que los que venden con DRM además de que el DRM tiene un peligro asociado y es el control que el editor tiene sobre el contenido que se está adquiriendo hay un caso que a lo mejor algunos conocéis que se dio el año pasado en el caso de Amazon pusieron a la venta varias obras de George Orwell entre ellos Rebellión en la Granja en 1984 y alguna otra obra bueno pues resulta que un editorial que tenía la propiedad de los derechos digitales sobre esas obras que se estaban vendiendo demandó a Amazon y Amazon se dio obligado a retirar las obras pero no penséis que retiró las obras únicamente de su catálogo las quitó de todos los dispositivos que las habían adquirido sin preguntar por supuesto y sin pedir el permiso al propietario de los mismos que era el que las había comprado por lo tanto el DRM es una historia de carácter tecnológico preventivo que yo creo que tendrá a desaparecer y que acabará finalmente mejorándose mediante sistemas mucho más razonables y mucho más favorables al usuario al lector y al comprador que es al que tiene que cuidar la industria editorial si en España todavía como ponéis aquí en el mensaje lo si pues nada simplemente decir que aquí en España los grandes todavía no han apostado por la venta de libros sin DRM pero si hay una tendencia cada vez más fuerte y más potente a que a que la iniciativa de literarios como ediciones de y otras cuantas que están ya veniendo sin DRM se generalice yo pienso que en un plazo ni siquiera medio sino en un plazo corto empezaremos a ver ya que los grandes también empiezan a publicar sin DRM pues muchas gracias a todos y continuamos a través de en Facebook de